Hola, aquí Monse. Sandra Riquelme para Relevo. Enhorabuena por el cargo y suerte en el futuro. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, cuando se nombró, cuando supimos que eras tú la nueva seleccionadora, parte de las críticas fueron encaminadas a que era una línea continuista, al final tú aterrizaste en la federación con el antiguo seleccionador. Quería preguntarte, por un lado, ¿cuánto del antiguo seleccionador hay en ti? Y por otro lado, si piensas honestamente que al final era la mejor opción. Gracias. Pues, yo es cierto que he trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero yo no soy Jorge Vilda. Yo soy Monse Tomé, soy una persona diferente, con una personalidad diferente, con mis valores, con mi manera de transmitir el fútbol. Y, bueno, yo creo que todas las jugadoras me conocen. Al final sé que lo que somos no lo podemos esconder y no tengo ninguna duda de lo que piensan y sienten de mí. Si lo otro era así, ¿creían que era la mejor opción? Bueno, me siento agradecida. Me siento agradecida por estar hoy aquí. Sé que es un puesto privilegiado. Sé que lo voy a realizar con el mayor trabajo, con la mayor humildad. Me siento preparada, me siento capacitada en el contexto selección. Y lo cierto es que tenemos muchísimas ganas de comenzar esta competición. Gracias. Gracias. Gracias.